Tengo mucho gusto en presentarles a las integrantes de nuestro panel Literatura Infantil y Psicología. Tenemos en orden alfabético a Marta Riva Palacio, quien es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de... Artes Plásticas de la UNAM. Muchas gracias en la Academia de San Carlos. Y, bueno, es una prolífica escritora de literatura infantil y juvenil. Muchas gracias. Ay, pero yo estoy encantada de estar aquí. Verla, sí, sí, sí. ¡Mendita! Aquí tenemos todo. ¿Eso es lo mejor? Es una cosa impactante. Y también están saliendo los mensajes de apoyo. Y también tenemos a Liora Stavchansky-Szlomiansky, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en la Universidad de Warwick en... Estudios de Literatura Infantil. Exactamente. Y el doctorado en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Así es. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la dinámica es la siguiente. Vamos a escuchar a cada una de nuestras ponentes. Primero a Marta y luego a Liora, porque así se han puesto de acuerdo ellas. Y después, yo les pido, por favor, a quienes nos están viendo, que pregunten todo lo que quieran, comenten todo lo que quieran, porque eso va a nutrir nuestro diálogo. En tanto ustedes hagan todas estas preguntas que gusten, esto va a ser una cosa maravillosa, más de lo que ya es. Entonces, bueno, también les quiero agradecer a quienes tenemos aquí de público presente. Muchas gracias por haber venido. Aquí está. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, también. No me lo ponen la puerta para la calificación. Eso, te digo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a escuchar a Marta Riva Palacio. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Para mí, bueno, estar sentada aquí con Liora y Héctor es así como una fantasía. La licenciatura y estar ahora aquí estoy muy emocionada, muy nerviosa. Y bueno, ya habiéndolo sacado, y de la risa, yo creo que es muy importante lo que está haciendo Héctor al convocarnos aquí para platicar sobre el tema de psicología y literatura infantil. Creo que es un tema gigantesco que podría darnos hasta para un seminario. Y se me hace muy importante además esto, de poder tener esta parte rica de la retroalimentación y del diálogo, porque pues vamos de la mano, ¿no? Al fin de cuentas estamos hablando de relatos. Y los relatos, como todos ustedes saben, los trabajamos desde diferentes ámbitos, ¿no? En la literatura y en la psicología. Y bueno, yo, antes de ya pasarle la palabra a Liora y también ya de entrar a la parte más rica, que es la del diálogo, brevemente quiero contarles un poco como el ámbito, ¿no? De la situación en la cual estamos en la literatura mexicana, ¿no? Aquí en México, en la literatura infantil mexicana, ¿no? Yo creo que algo que es fundamental que hemos buscado como autores y teóricos y críticos de la literatura infantil y juvenil es reivindicar el género. Desafortunadamente se sigue viendo como una literatura menor, que no es arte, que no por lo mismo trata a veces de manera condescendiente a los niños, cae en la literalidad, en esta que llamamos la catoponía de los diminutivos y de la cual realmente ya analizándolo detrás hay una lectura de poder, ¿no? Y es esta, muchas veces cuando nos dirigimos a los niños, lo estamos haciendo desde una postura de poder en la cual no les estamos devolviendo realmente la mirada. Y eso es lo que ha hecho por siglos la buena literatura infantil y juvenil. Devolverle la mirada a los niños y decirles, aquí están, lo que están viviendo es real y no están solos. La lectura, que a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿para qué sirve la lectura? Y cuando yo escucho eso se me dice el cabello porque quieren que les dé toda una lista, así que ahora se ha puesto en moda, de competencias, ¿no? Desde una visión muy utilitaria del lenguaje, en vez de hablar de esta otra dimensión que Michelle Petit decía que es fundamental, que es lo muy importante, diciendo cómo actualmente los niños, precisamente de lo que hablábamos, de qué está pasando a veces con las tecnologías y con las dinámicas que ha habido, ¿no? En nuestra sociedad actualmente. El peligro es que cada vez estamos más en esta dimensión utilitaria del lenguaje, ¿no? En que nombramos lo inmediato, en el cual no podemos tener espacio para múltiples relatos en un solo, ¿no? En un solo lugar, ¿no? Tiene que ser, caemos en esta parte que yo digo que es como correr detrás del conejo y llegar y toparte con el agujero del conejo tapeado, ¿no? Que es terrible, ¿no? Porque estamos guardando, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y volviendo ya, después de todo este, volviendo al tema de la literatura aquí en México, actualmente, por ejemplo, se nos ha olvidado, es increíble que muchas veces desde la literatura infantil los autores, ilustradores, editores, mucha gente que está buscando, recordar que decir, los niños viven en el mismo mundo que nosotros. Es increíble tener lo que decir. Pero viven en el mismo mundo que nosotros, desafortunadamente muchas veces, ¿no? Y curiosamente, bueno, por decirlo así, hay también una situación que ha pasado mucho, es que el poder o los conflictos sociales a veces colocan a los niños y a los jóvenes en situaciones que según cánones más conservadores de la literatura infantil y juvenil no les corresponden. Entonces, lo que está pasando es que los niños y los jóvenes, por ejemplo, aquí en México, están viviendo situaciones de las cuales no se están construyendo relatos. Yo pienso Oliver Twist, ¿no? Que es toda esta crítica social que hace Charles Dickens de la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no? O sea, siempre se han creado estos relatos, ¿no? Que hacen que los niños puedan leer y acompañar, no solo los niños, todos, ¿no? Que puedas leer y sentirte acompañado. Es la experiencia del otro. Y actualmente lo estamos viendo, ¿no? Desde quienes están, por ejemplo, en la presidencia en Estados Unidos y todas las dinámicas que está habiendo de fascismo, que está retornando una vez más al mundo de idioma, ¿qué tiene que ver con la literatura infantil? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con volver a caer otra vez en una dimensión utilitaria del lenguaje en la cual no permito que haya otros relatos. Es decir, estoy rechazando y aniquilando incluso al otro. Eso es el peligro de cuando caemos en esta parte en la cual decimos, no, los niños tienen que tener libros que los acotan, que los controlan, que los hacen bien educados, que no imaginan, que nada más van a ir siempre por el deber ser, olvidándonos de toda la parte del placer, ¿no? Y yo creo que ahí Liora nos va a poder platicar muchas cosas más que yo, ¿no? Pero bueno, ya nada más como para terminar esta parte y ya luego seguir platicando. Yo creo que algo muy importante que nos está pasando ahora en la literatura infantil, venimos de un momento en el cual se dio todo un boom en la literatura infantil y juvenil en México, en la cual precisamente se empezaron a explorar temas y a andar justo en estas temáticas que a veces pueden ser delicadas, pero que es importante tocar también con los niños y jóvenes. Actualmente estamos en un momento en el cual, un poco crítico, en el que de repente estamos cayendo otra vez en la censura, ¿no? En la cual es decir, sí, sí quiero que en mi biblioteca haya libros para niños, pero no quiero temas que sean demasiado controversiales. Pero me ha tocado que hay veces que vamos a bibliotecas con promotores que nos dicen esto de controversial y resulta que a veces controversiales no hablan ni siquiera ya de temas escabrosos como sería el abuso sexual o la muerte, ¿no? A veces lo que no quieren de controversial son temas como la migración o, por ejemplo, que también me sucedió de que temas que son de niños de clase baja, ¿no? Mis niños, ¿por qué tienen que saber que hay pobreza en el mundo y sufrir al respecto, no? Y uno dice, no, pues imagínate, nos perderíamos a Oliver Twist, nos perderíamos al maravilloso Focul Ferriti, y bueno, no a muchos personajes, ¿no? Entonces yo creo que, ya para cerrar como mi primera parte, creo que lo peligroso de la censura en la literatura infantil y también en la juvenil es que muchas veces no estamos permitiendo que los chicos tengan acceso a los relatos que necesitan y desean escuchar. Entonces yo creo que con eso quedo yo. Muy bien, Marta, muchas gracias. ¿Le entra? Sí, por favor. En esa primera ronda. Bueno, primero, Héctor, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto poder compartir contigo diferentes espacios. Y Marta, compartir esta mesa es muy lindo y muy enriquecedor. A ver, yo quisiera como comentar dos cosas primero, a partir de lo que dices. Resulta muy interesante pensar primero lo que implica la literatura infantil como género. Cuando yo estudié la maestría en Inglaterra, la controversia era una problemática en la universidad porque no sabían dónde colocar esta maestría, si en el departamento de educación o en el departamento de arte. Afortunadamente, lo terminaron por poner, digamos, dependía del departamento de arte porque la parte educativa exigía el aprendizaje de, digamos, de que si los niños como leen, digamos, pero ya a un nivel mucho más pedagógico. Y la literatura infantil en tanto el departamento de arte abría un panorama que implicaba muchos terrenos. Por supuesto, la filosofía, el arte en todas sus dimensiones, la sociología, el psicoanálisis, la psicología en general y por supuesto las letras, ¿no? En todos sentidos. Entonces, claro, ¿qué implica la literatura infantil? ¿O qué es la literatura infantil? Por supuesto, y a mí me parece que la literatura infantil está en todos lados. O sea, en realidad está en todos lados. No solamente es el libro de imágenes o de dibujos o el libro de cuentos cortos, ¿no? Me parece que si un niño se acerca a abrir una página en cualquier texto, ¿no? En Cien Años de Soledad, en Quijote, donde sea, y abre y lee un párrafo, es un libro para niños. Porque lo que ocurre, ¿no? No deja de sorprendernos. Me parece que en ese sentido la posibilidad del acercamiento al lenguaje es de todos. El lenguaje no es propio, es ajeno y por ser ajeno siempre nos sorprende. Entonces, esa era la discusión también, ¿no? ¿Dónde colocar la literatura infantil? Y a mí me parece que la literatura infantil está en todos lados. Sin embargo, por supuesto que tiene ciertas vertientes. Y a mí me gustaría como retomar también esto que dices, Marta, incluso deconstruyendo, y eso lo digo en muchos escenarios, la palabra de infancia como tal, ¿no? Infancia, de latín infantia, el que no habla, ¿no? Y entonces significa el que no habla. Entonces esto es muy interesante porque nos remite a una relación directa entre el sujeto y el lenguaje. que quién es el que no habla o por qué el niño no habla, ¿no? A partir de qué, y me parece que ahí la mirada del adulto, ¿no? Es el que le pone al niño esa imposibilidad de hablar, ¿no? Entonces, claro, la infancia es una posición y no necesariamente es una edad evolutiva. Por supuesto, en la psicología del desarrollo podemos meternos a la cuestión de la evolución, pero en el arte, en las letras, nos exige colocarnos en una posición. Y la literatura, la poesía, es en sí misma infantil por transportarnos a un espacio donde ocurren muchísimas cosas. En la infancia y en la literatura ocurren muchísimas cosas y a mí me parece que ahí hay una relación muy importante, ¿no? Incluso, bueno, desde la clínica también podemos decir que los momentos más analíticos de un paciente son los más infantiles en el sentido de tener esa posibilidad de relacionarse con el lenguaje de un distanciamiento con la cotidiana, porque la literatura te marca una distancia con la cotidiana. Y esa es la maravilla, eso es lo que nos hace viajar, sorprendernos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si vinculamos infantil con literatura, pues tenemos dos palabras que nos empujan inevitablemente a un territorio donde suceden muchas cosas. Por un lado, la magia del lenguaje y por el otro lado, una posición infantil que nos enseña más que lo que realmente podemos imaginar. Es decir, a mí me parece que lo infantil es un aprendizaje para el adulto y no es el adulto en este sentido artístico quien enseña el lenguaje, ¿no? Freud decía que el niño que juega se comporta como un poeta que escribe. Todo el tiempo está inventando un mundo nuevo que le haga. Entonces, esta relación entre el niño y el poeta, ¿no? Es un vínculo que van de la mano, a la vez hay una distancia, pero van de la mano porque nos permiten jugar, meternos al universo simbólico, a la metáfora, ¿no? Que me parece que ese es el alivio de todo ser humano, ¿no? El arte, pero bueno, el arte en todas sus dimensiones, la música, el cine, la pintura, la escultura, todo el arte, ¿no? Pero la palabra, la palabra es la que tenemos, ¿no? Aquí, ¿no? Es la que tenemos, digamos, de alguna forma, no sé si más cercana, ¿no? Pero es con la que estamos todo el tiempo comunicándonos, ¿no? Este, con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir esto en un primer momento. Muy bien, gracias. Muchas gracias, yo. Muy bien. Y, a no. No, a ver, 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 a ver. No, es que me gustó mucho lo que decías, Liora, del lenguaje y del, ¿no? Precisamente de que, no es que los niños no hablen muchas veces, no se les escucha, ¿no? Exacto. Y algo que ahorita que hablabas se me vino a la mente y que también es parte de la literatura infantil, es el tema de la poesía, ¿no? Y a mí muchas veces en las ferias del libro y todo me ha sucedido que me preguntan, oye, pero ¿cómo puedo hacer, no?, para motivar a mis, ¿no?, a mis alumnos, a mis hijos, para que les guste la poesía, es que no la entiendo. Y yo cada vez que oigo eso, es de estas cosas que uno puede agarrar y cambiar el mundo rápido, porque la poesía precisamente tiene que ver con lo, va de la mano con este proceso de la adquisición del lenguaje. La poesía parte del cuerpo, ¿no?, de estos sonidos que repetimos una y otra vez. Yo les digo que la poesía es este niño que hace las trompetillas, ¿no?, y que está, ma, 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 ta, 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 ¿no? Y empiezas y gozas y disfrutas las palabras. Y yo creo que precisamente un problema que tenemos ahora es que cada vez, paradójicamente, ¿no?, estamos en la época de la información, estamos saturados de palabras y de ruido y de sonido y de imágenes y de texto, y sin embargo, cada vez nos apropiamos menos del lenguaje y de nuestra lengua, ¿no?, y de nuestro cuerpo como resonador incluso, ¿no? Y perdemos la capacidad de nombrar también mucho, ¿no? Y, bueno, ahora que lo decías con la poesía, se me vino a la mente justo esto, ¿no?, de que lo ato con esta otra campaña que ha habido, que yo sé que la intención es buena, hay que aclararlo, de leer 20 minutos al día como si fueran abdominales. Y yo cuando digo eso es como si te dijeran, juega 20 minutos, obligatorio, 20 minutos, ¿no? O lee 10 páginas. Yo sé que lo que están buscando es aumentar, pero se nos está olvidando lo fundamental, que la lectura es, va de los, comparte yo creo muchos mecanismos con el juego, ¿no? Entonces, nos estamos olvidando de toda esta parte del placer, del gozo, ¿no?, de, y hasta de lo ominoso, de, me acuerdo tanto de Betelheim que dice que ese es el triunfo de él, y me acuerdo que lo leímos en, bueno, lo platicamos en clase, ¿no?, de que justo esta cuestión de que uno, bueno, lo piensa uno como autor, y también a la hora de los libros es lo mismo, es apelar al lector, de la edad que sea, en su totalidad, ¿no?, consciente e inconsciente, con todos los deseos, impulsos y temores, y la lectura tiene esta parte gozosa, que es como jugar al lobo también, ¿no?, de que yo permito que me asuste, yo puedo leer un libro en el cual sufro terriblemente con lo que le está pasando a mi protagonista, y me identifico, vacío, todos estos impulsos, estos deseos, todos estos temores, todo eso, lo vacío en este personaje, ¿no?, y sufro y gozo y vivo, y paso un viaje de lero y tal cual, ¿no?, en el cual también en la lectura hay un momento en el cual me desconfiguro, y me vuelvo a reconstruir, y vuelvo al mundo ordinario, y cierro el libro, y por eso a veces uno tarda, con estos libros que te encantan, tardas tiempo, ¿no?, en el caso, que justo pasó eso. Pero, ¿sabes qué? Algo que estás diciendo y me parece fundamental es que la lectura, pero no solamente la lectura de los libros, sino la lectura del mundo, es decir, el vincularte con el mundo, es un punto de llegada, ¿y a qué me refiero con eso? Es decir, desde que los otros, o el otro, o la madre, si podemos pensarlo así como función, puede traducir ese llanto, ese gesto, porque la madre es la primera traductora, o la función, digamos, de madre que hace la primera traducción de eso que el niño balbucea, grita, llora, se mueve, y hace una traducción y le devuelve palabra a ese niño, ni le dice, ¿qué tienes?, te apapacho, lo que sea, o cualquier tipo de palabra, ahí le abre el mundo, ¿no?, precisamente la posibilidad de la lectura del mundo, porque no solamente lo acoge, ¿no?, y lo abraza, y le brinda ese calor, sino también le abre la puerta al universo del lenguaje, con su mirada, que eso tú lo decías en el primer momento, es decir, entonces, si yo, o sea, lo pongo como punto de llegada, no como final, sino como una operación donde la lectura del mundo, y por lo tanto la literatura, tiene que ver con el otro, tiene que ver con los demás, ¿no?, no es tampoco una actividad, ¿no?, de 20 minutos obligatoria, sino que es un pretexto, pretexto de vínculo con el mundo, con el otro, con la madre, con los amigos, con la maestra, con la pareja, es decir, ¿no?, con los alumnos en un salón de clase, es un pretexto, ¿no?, y me parece que ahí está, digamos, la diferencia en obligar al niño a leer, en 20 minutos como si fueran abdominales, o meter, no importa si es un párrafo, vamos a ver qué pasa de un párrafo, y qué sucede con un párrafo, hay veces que uno solamente se puede quedar en un párrafo, y hay veces que uno avanza 40 páginas, bueno, ¿cuál es la prisa? No, no hay marca, ¿no?, la literatura infantil es un viaje, es un territorio que hay que explorar, y me parece que los niños son nuestros maestros, pero también nosotros, ¿no?, como seres humanos, no hablo de adultos en especial, ¿no?, sino como seres humanos, tenemos que aprender también a escuchar, como tú dices, si el niño no habla, es porque no hay un otro que escucha, no es que no habla, sino ¿dónde está el que escucha? Y ahí tiene que ver las relaciones de poder, y nos remite inevitablemente a pensar qué pasa ahora con la nueva literatura, los aparatos, los gadgets, ¿no?, la nueva tecnología, y es un tema para discutir, porque la pregunta es, claro, a mí me dicen, ¿qué prefieres, un libro electrónico o un libro de papel? No, prefiero el de papel mil veces, pero no puedo negar, no, no puedo negar que hay una cuestión muy interesante con la tecnología, pero como dicen, nada con exceso, todo con medir, ¿no? Es el medio, ¿no?, de cómo se usa, ¿no? Exacto. Sí, hay un proyecto que a mí me encanta, que dentro de todo el caos que hay de la vez, que es el proyecto Gutenberg, ¿no?, que se los recomiendo, pongan así, el proyecto Gutenberg, y ahí están, por ejemplo, un montón de libros de la literatura universal que son de dominio público, y que a veces incluso no se pueden conseguir, o que son muy caros, ¿no? Entonces yo creo que el problema es, como dices, de que si se sabe usar, está bien, pero ya cuando te enchufan como un matix, te... Te quiero ver, sí, esta es cuestión de las mutaciones, pero también creo que estas relaciones de poder que son, que manipulan, ¿no?, de alguna manera a partir de los medios, lo que debemos leer, lo que debemos aprender, lo que debemos vestir, lo que debemos tomar, ¿no?, y que nos van formateando, ¿no?, hacia ciertas formas maquínicas de comportamiento, ¿no?, tiene que ver con una violencia lingüística, es decir, nos dicen qué es lo que tenemos que decir, qué pensar, qué hablar, incluso a veces que escuchar, ¿no? Entonces, me parece que hay una responsabilidad enorme, ética, de romper o de cuestionar o de interrogar a dónde está la sorpresa que nos da la literatura y el arte. Y me parece que los niños, ¿no?, en todos, en todos, porque me parece que cuando leemos literatura, poesía, somos niños. En ese sentido, de la sorpresa, de dejarnos viajar y permitirnos no jugar con el lenguaje, ¿no?, y creo que justamente ahí es nuestra responsabilidad ética, como escritores, como críticos, pero finalmente todos somos escritores si estamos en realidad en esta tarea, en este proyecto, de hacer libros donde todos leamos, ¿no?, todos, todos leamos, pero con este vínculo con el mundo, ¿no?, con esta forma que siempre debe ser crítica, me parece que debe ser crítica. Y yo creo que algo muy importante de las cosas, y siguiendo con eso, que es cierto, ¿no?, yo digo que, bueno, que lo trabajamos mucho a veces con los talleres y con mis alumnos, es la cuestión de la voz, y yo les digo, es que aunque estés manejando un narrador aparentemente imparcial, yo creo que igual ahí viene la formación como psicóloga, la realidad es que no existe un narrador objetivo, tu voz sale de un horizonte dado y te da esa, aunque no lo parezca y el tema no lo parezca, o sea, vienes con toda tu historia, yo les decía, sí, exacto, ¿no?, no es lo mismo escribir o hacer adaptaciones de los cuentos de hadas en el siglo XIX, por ejemplo, hacerlo en México actualmente en el contexto que estamos viviendo. La imaginación actualmente puede ser una forma de subversión, de justo, de subversión, ¿no?, perdón, de justo trastocar estas… O de hacer nuevas versiones. Exacto, o estos estereotipos, yo digo, los lugares comunes es tal cual esta pulsión de muerte que se queda ahí, ¿no?, detrás de cada estereotipo son siglos de prejuicios, de negar sistemáticamente al otro, y bueno, a mí que es uno de los temas que me interesa mucho a la hora de trabajar, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no?, de precisamente, ¿no?, de, por ejemplo, yo como autora, sí hay una cuestión ética de decir qué clase de niñas o de adolescentes o de mujeres quiero representar, ¿no?, qué figuras, qué es lo que quiero representar. O sea, hay una responsabilidad social frente a eso. Sí, totalmente, ¿no?, especialmente como está la situación actualmente en México, con todo el tema de violencia de género, ya se vuelve de alguna forma aliarte con el agresor el seguir replicando una y otra vez estos estereotipos, ¿no?, en los cuales sigues creando chicas que al fin de cuentas siguen atrapadas en un círculo de violencia, ¿no? Entonces, sí, es… Donde se cuestiona también quién es el que, quién es el que abusa y quién es el que ha sido abusado, ¿no? Exacto, hay una cuestión ahí. Y creo que eso se reproduce en muchos escenarios, ¿no? Estamos, digamos, en escenarios donde los discursos dominantes, incluso podemos cuestionar también quién es el amo y quién es el que se somete al amo, ¿no? Y si realmente sigue existiendo un sometimiento al amo o, como dice este coreano interesante que se llama Byul Chul Han, que habla que el ciudadano se somete solo, que ya tiene que ver con una autoexplotación y donde el amo lo coloca ya en otro lugar, ¿no? A lo mejor se lo traga y al tragárselo ya lo tiene totalmente introyectado, ¿no? Y desde ahí su forma de eufórica, sádica, de expresión también. Y esto tiene que ver también con la infancia y con la juventud, porque no nos alejamos de lo que implica la literatura hoy en día, porque vemos el tipo de juegos, el tipo de literatura, las redes sociales, la violencia, la crueldad. Y a mí me parece que hay algo que puede cambiar con la época, pero hay ciertas cuestiones que no cambian, que tienen que ver, que nos atraviesan como humanos. Son las preguntas que siguen siendo enigmáticas y que siguen siendo imposibles para el ser humano y que nos colocan como humanos. La muerte, la sexualidad, ¿no? Que desde ahí, pues, el origen, digamos, podemos entender la cuestión de los mitos, de las religiones, ¿no? Pero creo que eso es lo fundamental del arte y la literatura, que sigue existiendo la pregunta. Porque si existen o si se nos dan puras respuestas, matamos la posibilidad del arte y la literatura. Y la literatura infantil es una flor de preguntas. Sí, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Hay una cita de Walter Benjamin, que es un autor que me encanta, que tiene un ensayo que se llama El narrador, y él dice algo que me encanta. Dice, El narrador toma prestada su autoridad de la muerte. Y este ensayo es muy bonito porque es un ensayo que él hizo en contra de la literalidad. Y él dice que me encanta, no queremos que nos lo cuenten todo. En la literatura hay silencios, hay pausas, hay, bueno, en la que nos gusta y la que atrapa, hay texto, subtexto, ¿no? Hay este juego de fuerzas que está ahí. En la entre líneas, ¿no? En la entre líneas que es sumamente importante decir. Es decir, las puntuaciones, las puntuaciones, la gramática, la puntuación, ¿no?, de la vida, que tiene que ver con los silencios, con las pausas, con los cortes, con los puntos y aparte, son los que sostienen el texto. Y ahí los niños lo saben decir muy bien, ¿no? En el sentido donde, ¿a qué me refiero? Que con su juego y con su sorpresa, y me refiero a niños cuando estamos siendo niños todos, cuando estamos leyendo y cuando estamos en ese vínculo con la literatura y con esa forma de utilizar, digamos, la letra, la palabra, ahí precisamente es donde aparecen los enigmas más fuertes y dolorosos, ¿no?, del humano. Bueno, esto que tú subrayabas, Marta, y que regreso a Freud. Freud, en más allá del principio del placer, dice que para hablar del placer, tenemos que hablar del displacer. Ah, sí. Es decir, el padre de la mano, es decir, no hay placer si el displacer no lo pone, no está ahí en una, incluso en una dialéctica. Entonces, en esa posibilidad de placer, displacer, es donde como efecto está precisamente la pregunta, la pregunta que es imposible responder. Y eso es lo que nos hace disfrutar, ¿no? Las imposibilidades. Sí, exacto. Las imposibilidades. Esas dos textos que en vez de cerrarte y darte claustrofobia, te abren, ¿no? Y tú hace rato, Liora, decías algo muy, que a mí me gusta mucho y que es como para mí un tema central, en que poesía lo vemos mucho también, como que lo queremos rescatar. Lo que decías de la mamá, de que el da es la mirada y de que la mamá es la entrada al lenguaje. Y bueno, algo que es muy importante y que se ha hecho mucho este proyecto, ahora se está haciendo en salas de lectura en México y en otros lados de América Latina, es ir en estas comunidades marginales que tienen muchos problemas de situación de violencia y, bueno, varios problemas. Y lo que están haciendo es dedicar una hora hacia el bien a leer en voz alta. Y que vuelvo que es una de mis autoras favoritas, esta Michelle Petit, que dice, es el había una vez de las abuelitas. Es la voz de las abuelas, de los padres, que te enseñan esta distinción entre el lenguaje utilitario de Pásame la Taza a él, había una vez que te promete justo toda esta dimensión que se me hace increíble, ¿no? Que me encanta, como dijiste, de esta pregunta que no se puede resolver, pero que nos lleva a dimensiones insospechadas. Además, la voz, ¿no? La voz, retomo, porque la narrativa, la narración oral, fue la actividad, bueno, es, pero digamos, si lo hacemos en una cuestión histórica, que le dio al niño un lugar social, ¿no? Porque al transmitirle las tradiciones, los principios, los valores, a partir de una narrativa, eran, en un primer momento, las mujeres, de ahí podemos pensar todo el concepto de escuela, ¿no? Es de la cuestión de la escolaridad, que se iba a través de la voz y la palabra, transmitiendo a los niños lo que por generación iba a ser, digamos, transmitible. Y una de las cuestiones interesantes con eso es que la voz, a diferencia de la palabra, por supuesto la voz sostiene a la palabra, pero la voz es eso que tiene sonido, pero es sin sentido, la palabra le da sentido, pero la voz es muy interesante, ¿no? Es decir, cuando de repente escuchamos, esa voz es de, ¿no? No decimos, es una palabra, es la voz, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el órgano, pero es algo abstracto que no, que no se puede tocar. Y no podemos, podemos reconocer la voz, pero no podemos tocarla. Sí, ¿no? Y es de vuelta. Sí, ¿no? Y sin embargo te contiene, ¿no? Que eso es lo que se me hace maravilloso, ¿no? Y yo creo que algo terrible que está pasando ahora, justo volviendo a esto de las tecnologías, es que estamos perdiendo la oralidad, ¿no? En este sentido. De la persona del texto. De el lenguaje, ¿no? De la palabra, de... Y que todo se escribe. Sí. Ahora todo se escribe, y justamente el texto escrito es lo que hace que haya mucho más males entendidos. Porque la voz... De por sí que vivimos en siempre el malentendido, no hay un buen... Sí, perfecto, pero eso está clarísimo, porque el lenguaje nunca es, nunca es equilibrado. Siempre hay una distancia entre lo que yo quiero decir y lo que el otro entiende. Pero, viéndolo en un sentido más de comunicación, la voz puede, y la mirada, las pulsiones, ¿no? Son las que contienen, ¿no? La posibilidad de la relación. Por eso la cuestión del texto es que el metronomo, el novio, por chat, ¿no? O se me declaró, sí, claro, o cómo lo leemos. Sí, y hasta luego uno consulta, ¿y tú cómo crees que lo dijo esto? El loco, el loco, el loco, el loco. ¿No? El loco. El loco, el loco. El loco, el loco. Es como prueba proyectiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se da? Eso también tiene que ver con ese vínculo con la literatura, ¿no? Totalmente. No nos estamos alejando mucho, ¿no? Pero también tiene que ver con la violencia lingüística. Si vivimos ahora en una era de muchas cuestiones, violencia política, violencia terrorismo, violencia ética, estética, ¿no? Lo que vemos. Y se resume y se contiene una violencia lingüística. Sí, exacto. Eso que nos decimos y cómo lo escuchamos y cómo lo pensamos. Sí, ¿no? Y la imposibilidad de nombrar, ¿no? Que yo lo, ha sido como un tema que traigo así como mucho. Por ejemplo, estoy ya más como en el ámbito de la literatura juvenil, ¿no? Que siempre hay muchas ideologías, ¿no? En la literatura infantil, juvenil, también en la otra, pero aquí también, valga la redundancia, de que hay muchas ideologías en punta. No podemos creer que es un campo neutro. Y hay, por ejemplo, ideologías que dicen, no, con los adolescentes no puedes hablar de sexo. Con los adolescentes no puedes nombrar. Es con los que hay que hablar. Exacto. No puedes nombrar partes del cuerpo ni la anatomía. Los adolescentes, ya sabes, ¿no? Toda la lista de deber ser. Y es terrible. Yo cada vez que escucho eso, digo, es espeluznante. Porque, ¿cómo puedes denunciar un abuso si no lo puedes nombrar? Si no puedes nombrar este cuerpo y no lo reconoces como tuyo. Y, sin embargo, está ahí en la literatura, ahí está, digo, suena así muy del lado oscuro, ¿no? Pero está ahí bien. Yo te quiero preguntar, Marta, tú que estás más en contacto, bueno, yo también, pero creo que menos que tú. ¿Cuáles son los temas que hoy en día tú ves más como, más comunes en los libros de literatura infantil o juvenil? O sea, ¿qué tipo de temáticas son los que ahora se está escribiendo más o se está leyendo más? Sí, de hecho, ese es un tema muy interesante porque hay muchos libros sobre el bullying para niños y jóvenes. Yo creo que es como un tema que está ahí. En México, yo creo que es uno, ha sido el tema. Así como. Y ahora se llama bullying, antes era pozo, pero ahora es bullying. Ahora es bullying, ¿no? Eso por un lado, otros libros que tal vez están también buscando abrir esta brecha para toda la cuestión del género y el tema, ¿no? De la identidad de género. Pero bueno, que encuentran una batalla terrible que les cierran, pero que yo creo que es un tema que está ahí, que está huyendo, del cual no se habla tanto. Los libros que tienen que ver con cuestiones de nuevas tecnologías, yo creo que también están saliendo ahí varios, ¿no? Que tienen que ver con toda esta cuestión de realidad virtual, de... ¿Sabes qué? Es bien interesante porque esos temas de principio es lo que haces en la clínica. Sí. Exactamente, ¿no? El tema del género, el tema del acoso, el tema de la tecnología. Digamos, muchos otros. Pero ahí, ahí, por eso lo veo, está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. Sí, y por ejemplo, lo que nos está sucediendo muchas veces, que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es autor, que es también ensayista, que es Luis Péllez, sacó un artículo muy interesante que decía que ahora, por ejemplo, el problema ha sido ese, ¿no? De que se habla mucho del bullying, pero no hay esta distinción muchas veces entre lo que sería un libro informativo y que cae ya en otra área y lo que es la propiamente he dicho, la literatura, ¿no? Para niños o jóvenes o adultos. Es un problema que ha habido muchas veces con esta cuestión de la censura, no siempre es el tema, sino que a veces hay una confusión que se piensa que los libros, especialmente para niños, tienen que ser libros didácticos, ¿no? Libros en los cuales se explica. Y se aprenda, ¿no? Si en el cual, precisamente, voy a tratar un libro, una historia de bullying, quiero casi casi por medida que sea un libro, que me va a dar las estrategias para que mi niño pueda resolverlo. Pero eso me resulta a mí como muy, muy, me genera muchas preguntas, porque por un lado hay una tendencia a que el niño aprenda, sea didáctico, pero se nos olvida que aún en ese tipo de textos, los niños van a ir por donde necesiten ir. Y se van a ir por la mujer o el conejo y lo van a encontrar. Y es como digo, cuando dicen en las escuelas, ahora sí niños es hora de jugar, ¿por qué es hora de jugar? O sea, los niños, o sea, como si ya tomaron su vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es lo más rico, donde mi niño apuesta más a su subjetividad y a su vínculo con el otro es en el juego y, por supuesto, en el teatro. Es decir, en la relación con el lenguaje. Entonces aquí hay una confusión, como si fuera un pasatiempo, un perder el tiempo, por ahí si sobra, ponte a jugar o ponte a leer lo que quieras. O vinculado de repente como a otras estrategias, pero de repente se nos olvida esta otra parte, es como si nos dijeran a nosotros que tenemos que leer a Ana Karenina y aprender las estrategias para evitar el adulterio. No sé si es como evitar los molinos de viento o no hay que leer mucho porque te vuelves todo. Pero es que es eso, cuando uno ve cómo hay este doble estándar para la literatura para adultos y cuando estamos hablando para niños, dicen, ¿qué pasa? Lo que tú decías al principio que se me hace muy importante, antes de que hubiera el boom de la literatura infantil y juvenil, los niños que tenían acceso a bibliotecas agarraban los libros que habían de la biblioteca en la casa y leían mitos y leyendas, y leían en griego, casi, casi, bueno, los que tenían la suerte, ¿no? Y la educación, pero leían… Es que se nos olvida que la censura, o sea, nos genera más curiosidad. Es decir, si algo está censurado, es ahí donde va a ir a… vamos todos a buscar. Y ahora parece también que vivimos en una época del rendimiento donde hay que rendir cuentas y hay que ir con la velocidad de hacer todo y más y que no haya tiempo de perder el tiempo. Yo quiero perder el tiempo. Yo quiero caminar por las calles y perderme, ¿no? Y no hacer nada más que mirar a la gente y caminar por las calles. Sí quiero perder el tiempo. ¿Por qué no me puedo perder en el tiempo? Y parecería que eso hoy en día está prohibido. Los niños tienen clases de todo en las tardes, ¿no? Terapias de todo también, y donde no pueden perder, ni en la escuela, perder cinco minutos, ¿no? Y donde el punto es también la pérdida. Sí, exacto. Tenemos que perder. Sí, y hay que aburrirse, ¿no? Y hay que aburrirse, ¿no? Y hay que aburrir estas tardes que tienes que ver cómo haces para desartir. Y agarrar y ver qué haces con eso. Sí, no, no, un estímulo tras otro, tras otro, tras otro, el que sobrecargas de información, pero ya, te terminas, ¿no? Como en este ciclo en el cual ya con tanta información, tanto estímulo y tanta presión por ser productivo y... El sistema capitalista nos muere, es decir, hay que producir, 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 ¿no? Y creo que lo que nos empuja es a rendir cuentas, pero a la vez a rendirnos. Sí. A rendirnos ante eso, porque llega un momento, esto que decíamos, donde nosotros nos sometemos a nosotros mismos o ante nosotros mismos, ¿no? Me parece que un punto importante es la literatura infantil, juvenil, la literatura. Sí. El juego, el arte, ¿no? Como posibilidades de perder tiempo para ganar. Sí, otras cosas, ¿no? Otras cosas, ¿no? Porque está uno también elaborando y procesando muchas cosas y partes del mundo y de uno mismo. Es un, me acuerdo que lo platicábamos en clase alguna vez, hace tres años. ¡No, no, 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 tres años! Lo que decías, el arte también es un saber. Y también hay un proceso de conocimiento, ¿no? Y también a veces pasa uno por la parte de la frustración. Y ahora ya no hay esta tolerancia a la frustración tampoco, ¿no? Bueno, todo tiene que ser inmediato y la siguiente actualización ya baja, baja, pues ya lo que va. Por eso también la tecnología, ¿cómo hace inmediato? Todo lo tenemos de forma inmediata. Sí. Ojo, tiene sus partes muy importantes de comunicación. O sea, habla el mundo, pues ahí estamos, ¿no? Pero, pero, bueno, ¿no? También justamente no debemos olvidar qué libro huele, qué libro se siente. Sí. ¿No? Que pasar la página es importante, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Cuando abrimos un libro nuevo. Ah, sí. Ay, este. Sí, ¿no? Por más que que podamos oler una pantalla no es lo mismo. No, no se siente lo mismo. No tiene la misma hacer así heridas de batalla como cuando se ve el cafecito. Son libros que van a la playa, ¿no? Hay unos... Un hermancharito. Sí, toda la historia, ¿no? Yo tengo libros, por ejemplo, de mi abuelo, que ya... Se deshace. Pero siguen teniendo, ¿no? Toda esta carga, todo eso ahí, esa historia también, ¿no? Pues sí, ¿no? Muchas cosas, este... Qué barbaridad. ¿Qué se te ocurre esto? No, a mí se te ocurre muchas cosas. Yo aquí, hasta que ella está aquí en el tenis viendo una... Qué barbaridad. Pero miren, de verdad, es una cuestión esta tan importante, el poder sumergirse en un libro tal cual y luego salir y salir otro. Y ver el mundo con otros ojos. Yo creo que cuando niños... Después también, pero yo creo que cuando niños hay libros capitales, ¿no? Que vas preguntando, vas preguntando a tus amigos que ya leyeron, a las maestras, a los maestros, a los papás, ¿no? Vas preguntando y vas como reuniendo datos estas preguntas. Estas preguntas que te vas haciendo y lo vas relacionando con el mundo, con la realidad. Con la vida. Entonces, a veces se piensa mal en la fantasía como una pérdida de tiempo, como una evasión de la realidad, etc. Pero bendita fantasía porque de la fantasía construimos todo lo que podemos llegar a hacer. Exacto, ¿no? Ay, perdón. No, 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 no. Es un apunte. Precisamente hablando con... Ahí en un coloquio de autores, había una autora que justo decía eso, ¿no? De que muchas veces estos regímenes totalitarios, estas dictaduras, lo primero que proscriben es la literatura fantástica. Y lo hacen, ¿por qué? Porque la fantasía, la imaginación nos permite concebir que puede haber una forma distinta de ser, una sociedad distinta, ¿no? Por eso es que a veces son más peligrosas que otras, ¿no? Que sean más. Incluso pienso que haciendo un vínculo con la educación y con el aprendizaje, didáctico, formativo, informativo, a mí me parece que lo que deberíamos de contemplar en realidad para trabajarnos todos, pero desde la infancia, es con el arte. A mí me parece que si acercáramos más al arte y alejáramos más esta cuestión persecutoria, obligatoria, de tener que rendir, de llegar a objetivos rígidos, radicales, y jugar más, fantasear, no tenerle miedo a eso, ¿no? Este, en comunidad, entre muchos, me parece que la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? Se abre, me parece que sea posibilidad de un mundo mejor. Y también de un mundo no tan bueno. Hay unos personajes muy malitos, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, el niño dice, pero ¿cómo se le pudo ocurrir a hacer eso? ¿Cómo hubo una mente tan macabra que ideó toda esa cuestión? Más de uno ahorita estará pensando, ay, bueno, pero pues eso también pasa en las películas, ajá, sí, pero ya está la interpretación que se nos está dando, ¿no? Ya está ahí puesta, en imagen, en sonido, y con todos los canales del Dolby Surround, acá, ¿no? Pero nosotros podemos modular ahí esa maldad o esos huecos, esos matices, y darle, si no, yo ya no quiero, ahorita yo ya no quiero seguir leyendo esto, porque fue demasiado, ¿no? Estas puntuaciones propias que uno pone, o también, no, es que no dormí, porque es que me quedé leyendo, porque tenía que acabar, porque no había de otro, tenía que seguir ahí, ¿sí? Esa pregunta no tiene, no la puedo demorar más. Tengo que seguir, ¿no? Sí, y no es esto de, de, me voy a la última página y ya lo resolví, ¿no? No, no, así no. Afortunadamente no. No, sí, afortunadamente no. Ni, aunque tuviera el sabor, no tenemos manera de saber. No es cierto. Más que transitando todo el camino, todo el camino. Y también yo creo que esa es una manera de, a ver, espérate a que veas todos los detalles de lo que sucedió y entonces tú vas a ver cómo se fue construyendo todo el camino, todo el personaje, toda la interacción. No, creo que ahí no, no es tan fácil que se dé esta inmediatez de lo, de la que estamos ahora tan, tan perneados y ese, etcétera. Aparte, tampoco está el asunto de la utilidad. ¿Qué, a ver, este libro, qué competencia fue la que te, la que mejoró? O qué valor, ¿no? O qué valor es el que maneja, ¿no? O qué valor es el que maneja la familia, baila tap, pero no está bonito. Sí. No, no, no. Pues fue el bendito placer de verlo. De verlo. Y el pasar por esos momentos de placer y de displacer y de... Y de ocio. Es que ahora se nos ofrecen más, se nos ofrecen las respuestas antes de hacernos las preguntas. Entonces todo ya, o sea, parece que ya tenemos la respuesta y ni siquiera tengo clara la pregunta. Porque la pregunta se anula con esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los personajes que manejan tales cosas? ¿No? Entonces ya tengo que responder y dejar a un lado mi deseo, mi fantasía, lo que me conmovió, lo que me trastocó. Sí, no, ya. La subjetividad. Es decir, parecía que poner ahí la subjetividad, apostar. O sea, no, no tengo que resolver, tengo que responder, ¿no? Y creo que ahí se pierde toda esta cuestión, ¿no? Sí. Es lo lúdico. Sí. Está lo lúdico y ya se queden hablando de manera más utilitaria toda la comprensión lectora. A ver, dime cómo fue que llegaste ahí. No, pues que sí. ¿Quién sabe? Yo vi que lo mataron. Y ya. Pero no. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue, no? Y sí, sí creo que hay diferencias. Me preguntan frecuentemente este asunto de, oye, las generaciones de ahora son, vienen mejor o vienen peor. Y entonces, hasta hace como unos cinco años, pues ya, siempre hay gente muy buena y gente que, pues a lo mejor hay que echarle un poco a la mano y hay otros que, pues mejor, este, que se dediquen a otro, a otra cosa. Pero, pero últimamente se ha habido unos cambios y sí los he medido tal cual, porque fue un buen trabajo haciendo psicodiagnóstico y así medido. Bueno, la formación de conceptos está bajando en una manera terriblemente y para ello necesitamos tener un pensamiento más flexible y para ello necesitamos, o sea, no nada más decir, estas son las características de tal cosa y diferenciarlas, sino, a ver, tú dame una idea nueva, dámela, venga, ¿no? No hay manera, eso, sí, esas capacidades intelectuales sí han disminuido sensiblemente, sí, yo de verdad, yo antes aplicaba estas cuestiones, estas mediciones y decía, yo no sé ni para qué está esta subescala de semejanzas de los jueces, ¿no? Y ahorita digo, no sé, ¿sabe? Y siempre así, oiga, por favor, enséñale a su niño, a ver, ¿cuáles son las características? Dígale, ¿en qué se parecen? Ahora, ¿estos dos qué son? Ah, pues son transportes, en los dos te puedes ir de un lugar a otro y eso ahorita sí está fallando mucho, ¿no? Es como el poder acceder a otra manera de pensar, sino que nada más me quedo en lo aparente y yo, niño, no estoy aportando esto. Es porque no estoy entrando, ¿no? Es que se nos olvida que en la fantasía, en la fantasía que nos permite, desde la literatura, pero también el mundo, hay muchísimas cuestiones que podemos trabajar en el aprendizaje. Sí, exacto. Es decir, en una fantasía puedes trabajar desde lo que son matemáticas, español, geografía, física, todo lo que quieras. Sí, hasta la curiosidad, sí, y entonces, y parecería que entonces tiene que ser todo tan dirigido, que entonces pasa esto que tú dices. Nuestro nivel de pensamiento se queda solamente en la preocupación de poder responder a lo que me dicen, ¿no? Y no elevar, digamos, mi posibilidad y mi potencial creativo para abrirlo y entender que a partir de lo que puedo imaginar, puedo aprender muchas cosas. A lo mejor no es exacto esto, pero bueno, ¿no? ¿Por qué el niño de dos años tiene que, o de tres años, tiene que saber la diferencia de que esto es un cuadrado y esto es un rectángulo y esto es un círculo? Lo va a entender, no digo que no sea importante, es muy importante, pero lo puede aprender de muchas formas. Sí, de muchas formas. De muchísimas maneras, ¿no? Y me parece que la literatura, el juego, digamos, el asombro, ¿no? La magia del asombro son cuestiones que en el aprendizaje deben de ser el fundamento, ¿no? Y creo que, bueno, ¿no? Esa es una problemática que nos presentamos, se nos presentan todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está ahí. Y yo creo que algo importante, y que esto es en general la literatura, pues al fin de cuentas es la parte que es más increíble, es que no es solo que puedas concebir que existe un otro, sino que te vuelves el otro. Y puedes experimentar justo, ¿no? Ante un sol, una visión en la cual estás atrapado en un relato único, de repente puedes concebir que en este mundo existen de forma simultánea varios relatos y varias formas de ver el mundo y varias cosmovisiones y eso te va enriqueciendo, ¿no? Aunque no lo puedas medir en una escala de competencias. Dices, alguien que puede tener esta flexibilidad de pensamiento, de concebir esta idea ya tan básica, bueno, básica en el sentido que es tan importante, ¿no? De que en mi relato no siempre tiene que coincidir con el del otro y de encontrar estos puntos, ¿no? De encuentro, de repente puede encontrar cosas que sean más ricas que alguien que sale perfecto en una escala de que sí, pues sí baila muy bien el tap y los valores y todo, ¿no? Pero, y produce bien, pero, ¿qué le está pasando a nivel emocional también, no? ¿Qué es? Porque eso va mermando, ¿no? El estar en esta etapa en la cual estás en este lenguaje utilitario, ya esto como adulto, ¿no? Y con esta parte en la cual ya has proscrito incluso la imaginación y la fantasía y estos espacios de goce y de, bueno, no la camiando, pero... Pero que también lo sabrán, también, que te disfruten y de juego y de estos silencios. Te va enfermando, te vas degradando como ser. ¿No te parece, no les parece, que el acercamiento a la literatura, a la poesía, al juego, es una manera de romper con la cronología del tiempo? Es decir, a mí me parece que el niño, cuando se mete a los cuentos, a su propio cuento, a la lectura con los otros, en la narrativa, puede entender que el mundo existe, existió también desde antes que naciera. Porque de pronto los niños piensan que el mundo es a partir de ellos. Y todos de acá, de presente para futuro, ¿no? Pero me parece que el juego, la literatura, eso es lo que permite la subjetividad, de poder preguntarse qué pasó antes de él. Sí, exacto, ¿no? Y eso no te lo da otra cosa más que el juego y el mundo de las letras, del lenguaje, en todas sus dimensiones y del arte. Y creo que esa es una posición donde nos alejamos del objetivo, de la objetividad, del objetivo, del objeto, y donde la subjetividad sostiene la pregunta que te permite recorrer el tiempo. Solamente el lenguaje, la literatura. La vi una vez, y la vi una vez puede ser hoy, puede ser mañana y puede ser avión. Totalmente, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta que esté Guntelgras, que ahorita, perdón, no me acuerdo el nombre porque es larguísimo, que él acuñó este término, que es una fusión en alemán entre presente, pasado y futuro. Y que dice que es el tiempo de la lectura. Y que se da de forma simultánea. Entonces, en esos tres tiempos... Coexisten. Sí, y es muy interesante porque él dice, ya en su análisis, que es una cosa riquísima, aunque no lo entienda luego uno completamente, pero es riquísimo, dice, es que este tiempo, que es presente, pasado y futuro, en la lectura se junta el presente, pasado y futuro del escritor, con el presente, pasado y futuro de los personajes, con el presente, pasado y futuro del lector. Entonces, es rico, ¿no? Porque se dice, al fin de cuentas, es un viaje triple del héroe lo que te está pasando. Por eso es tan rica y por eso te produce tantas cosas cuando logras engancharte con un relato, ¿no? Sí, es. Sí. Sí, sí. Yo luego me prenderé la palabra porque era así. Sí, así era además. ¡Saltful de la rompe el piscín! Sí, sí, sí. ¡Ay, qué realidad! Pues ahí estamos, vean, qué cosa de la vida. ¿Nuestro público quiere participar en este momento? Yo solamente quería comentar, como me estaban diciendo toda esta cuestión del tipo de pensamiento y demás, en esta vida ahora tan electrónica, tan concreta, ¿no? O sea, el niño ya no imagina que una caja es un cohete y después se vuelve un camión y luego es un reptil y lo que sea, sino tiene el video donde hay un cometa, hay un reptil, hay un no sé qué. Esta cuestión como ya no poder imaginar, ¿no? O sea, ya no poder ver más allá de lo tangible. Y no sé si esto viene con la creación finalmente de los conceptos, ¿no? O sea, si no lo conozco, no lo he visto, no me puedo imaginar y entonces no puedo definir, no puedo crear cosas nuevas. ¿Y qué es lo gran, lo malo que trae tanta tecnología? Porque ya no me acostumbro a fantasear, que era lo que decían, sino que ahora nada más existe lo que puedo ver y lo que no veo, textualmente. Existe lo que conozco, lo que veo. Exacto. Exacto, solo lo que veo. Pero ya no me lo puedo imaginar aunque no lo conozca por vista, sino a través de un libro o de un juego. Sí, no, y tenemos en esta parte, perdón, pero que me acuerdo tanto de Totem y Patú, de cuando habla del banquete sagrado y de estas imágenes y del goce, de cómo cada vez más, ¿no? De que ya venían desde, ¿no? Susan Sontag y todos ellos hablaban de cómo estaba este goce por ver la violencia, ¿no? Que se vuelve un espectáculo y lo vean uno en las redes, ¿no? De cómo se replica una y otra vez y una y otra vez. Y yo les contaré. Eso es tan mal literal. Bueno, a ver, creo que siempre cuando se me ocurre un ejemplo, sale la película de una novela y muchas veces decimos, no ves la película, vete directamente al libro, ¿no? Y luego la ves, ¿no? Y claro, muchas veces para simplificar o para saber más o menos de qué se trataba, uno recurre a la película, que puede ser maravillosa o no, pero nunca, nunca va a ser igual o equiparable a un texto. No estoy diciendo si mejor o peor, puede saber que una película sea mejor que un libro, pero al decir que son diferentes, ¿no? Sin poner este juicio de valor o de calificar. Claro, porque el lenguaje y la palabra, ¿no? Te permite crear, ¿no? Tu propia película o tu propia imagen, ¿no? Vivimos en un mundo ahora donde el bombardeo de imágenes y de otras cosas también, pero de imágenes están a la orden del día. Entonces, ya tenemos como preformateado la imagen de un personaje antes de poderla crear. O al Disney nos lo regala perfectamente, ¿no? O sea, la sirenita, la sirenita. Sí, lo pesado y lo ha sacado, ¿no? Sí, lo ha sacado. Sí. Es decir, por eso, el que nos brinden las imágenes, ¿no? Claro, nos pone ya qué tipo de personaje tenemos que pensarlo. Y a mí me parece, ahí está la cuestión otra vez, de los médicos, ¿no? Ahora, la imagen también es inevitable. Me parece que una cuestión es lo que nos da el discurso dominante de lo que tenemos que imaginarnos y otra cosa es que lo imaginario es necesario como referencia en todo ser humano también, ¿no? No podemos vivir sin esta cuestión imaginaria, pero la cuestión imaginaria va con lo simbólico, ¿no? Con esta cuestión de apalabrar, ¿no? Y del texto van de la mano, ¿no? Pero son dos como métodos distintos también, ¿no? Por supuesto que necesitamos ver y necesitamos conocer el mundo con la mirada, pero tener esta posibilidad de apalabrar desde nosotros, no que la palabra, ¿no? Tenga que ser dirigida, ¿no? Aprendida, ¿no? De tal manera. Y eso sucede, por ejemplo, con las redes sociales o con toda esta cuestión. Por supuesto que la palabra está. Una de las cuestiones maravillosas es que ahora escribimos más. Y eso también es muy bueno. Luego vemos qué tipo de palabras y cómo abreviamos, pero escribimos mucho, mucho más, ¿no? Que antes. Pero también hablamos menos. Y leemos a veces menos. Y leemos menos. Entonces, a ver, esta cuestión, ¿no? Es para pensar, ¿no? Es para pensar en qué momento con relación al lenguaje, a la palabra, a la voz, a las imágenes estamos. Para pensarlo, ¿no? Sin evaluarlo. Para pensarlo, ¿no? Y creo que la tarea de todos psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, artistas, todos los politólogos, ¿no? Filósofos, todos los ciudadanos del mundo, me parece. Tenemos que tener esa responsabilidad de una u otra manera. Y creo que es muy importante. Y yo creo que algo muy importante, que lo veíamos también mucho desde el lado de las artes visuales que se habla, es que no sabemos leer las imágenes. Y las imágenes también se leen. Así como un texto, como un mensaje que te llega, también está el de dónde viene, cómo viene, qué nos dice, qué no nos dice. Y no las leemos, nada más las consumimos, pero no hay esta lectura crítica, ¿no? Nos están llegando. Sí, gracias. Pues pensaba en este día también de lo que decías, Héctor, que cada vez estamos viendo justo, ¿no? Que la posibilidad de la analogía o de la metáfora está cada vez más disminuida. Sí. En el uso del lenguaje y en la comprensión del lenguaje. No lo estamos, no lo estamos integrando en la experiencia, ¿no? Me parece que el lenguaje se está quedando perdido mucho como a lo inmediato de la imagen, pero es una imagen que muchas veces tampoco se tramita a través de alguna comprensión de lo hablado, ¿no? Entonces, creo que pensaba yo como en muchas cosas, tanto en cuanto a la poesía y a la rítmica, y pensaba que yo trabajando con los niños cuando llevo terapia de lenguaje, o sea, les pongo muchos como pequeños versos, pero de estas rimas que son como muy viejitas, porque encuentro que pocas veces en el vínculo madre-hijo se vuelven a utilizar estas rimas como, ¿no? Como el juego de los dedos con la loba y el que va y te come el huevo, ¿no? Que eran juegos como muy naturales en una época que ya las mamás no utilizan, ¿no? Y que ya también, incluso para las mamás es muy complicado irse al juego con la rima, al juego con la poesía, a entender la importancia que tiene el ritmo de la voz en estas pequeñas canciones infantiles o en esta posibilidad, ¿no? De vincularse desde ahí, o sea, desde ahí vincular a los niños con, no solo con la poesía, sino con la literatura, ¿no? Con el sonido de una canción. Con el ritmo, ¿no? Sí, exacto. Del uso de la voz y de las emociones que también están implicadas, ¿no? En las pausas, en las sorpresas, ¿no? Que creo que se está perdiendo mucho, no sé si también por comodidad en algunas circunstancias también o que no nos hemos dedicado o no nos sentamos a leer en voz alta, ni en casa, ni en familia, entonces es bien complicado porque entonces la alternativa es lea mil de minutos y porque no hay este espacio en donde la lectura, el uso de la voz se convierta en un juego, en un placer, en un espacio de creación, en un espacio de vínculo. Sí, ¿no? Y algo que yo creo que es muy importante es, actualmente muchos niños ya no están teniendo esa experiencia, pero también por cuestiones generacionales muchas de sus mamás ya tampoco que tuvieron esa experiencia, ya no les tocó, ya tampoco les tocó, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es justo eso, el tema del arrullo, ¿no? Porque este, ah, bueno es que así me hacía mi abuelita y mi mamá y se me quedó grabada, no, pero este que a todos los sobrinos y nietos nos ha tocado, pero esta cadencia del arrullo, como decía Liora, ¿no? Al principio tal vez es insentido, pero es este sonido que te va conteniendo y que te va formando, incluso como sujeto, yo creo que algo muy interesante del arrullo es que ese arrullo, esa primera voz que está en esta cadencia que te transmite precisamente a otra dimensión del lenguaje, es la que está también incluso cuando lees en silencio, que paradójicamente se dice en silencio, pero no es en silencio, es con el otro. Y está esa cadencia ahí en la cabeza, y esa cadencia viene desde esa oralidad, desde esos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Del juego. Es que es eso, es, por eso es tan importante en la poesía regresarla al cuerpo. Sí. Porque surge de ahí, somos cajas de resonancia. Es que esto siempre es entre dos, al menos entre dos. Siempre. Nunca es en uno solo. Es el vínculo. Por eso el silencio no es un silencio, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver ya internalizada con el otro. Gracias, Corina. ¿Alguien más? ¿Alguien? Yo, bueno, me quedé pensando en lo de, ay, bueno, ¿no? En lo de la violencia y cómo tratamos de callar como lo humano, porque pues es profundamente humano la violencia, el sadismo, y que en los niños ahí está, ¿no? Entonces, cómo, o sea, antes no existía como esta diferencia entre la literatura de adultos y la literatura de niños. Simplemente, como tú decías, Liora, se iba al libro y ahí estaba, ¿no? Y sucedía la relación con el libro, con el otro, con la historia, o las historias que se contaban, pues también eran un poco preventivas, ¿no? Los cuentos, tus cuentos de Grimm o de Anderson, las versiones originales dices, wow, ¿no? Qué cosas, ¿no? Sí, los zapatos rojos. Ajá, los zapatos rojos o la cenicienta, córtate los dedos de los pies, ¿no? O sea, como estas cuestiones de mucha violencia, pero que son profundamente humanas, ¿no? Entonces, vemos el juego de los niños, y muchas veces el juego de los niños es así, ¿no? De sordido, de violento, pero porque están elaborando algo, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que como hace mucho tiempo yo daba clases como maestra, y los viernes contábamos un cuento en conjunto, ¿no? O sea, trataba de que cada niño diera como alguna palabra. Y una mamá dijo, ¿cómo les están contando ese tipo de cuentos? Que eran cuentos que los niños iban creando. Porque ya no se estaba dando esta posibilidad de darle la palabra al niño como creador, ¿no? Entonces, este, la sociedad, las mamás, las escuelas, si de pronto ponen una barrera muy grande entre lo que... Ajá, acotan, van acotando, ¿no? Y entonces dicen, estos son libros para niños entre primeros lectores, entre 5 y 7 años. Ya si tienes 7 años y medio, ya no. Ya te toca de 8 a 10. Ya es el otro. Ya no puedes leer eso. Ahora ya te toca lo que sigue. Entonces, te van acotando incluso, o los van acotando, en lo que tienen que leer y a dónde se tienen que acercar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, no sé, pensé en este como espacio potencial, transicional, de Winnie, ¿no? De creación, ¿no? Y también el espacio que se le puede dar a los niños, de aburrirse, para encontrarse con sus propias palabras. Y con sus propios monstruos también. Y poderlos luego, pues, poner en el juego, en la creación, en la literatura. Bueno, es que esto que tú dices, porque lo más creativo viene de las angustias más primitivas. Entonces, queremos ahorrarnos las angustias, y por lo tanto, ahorrarnos la creación y la creatividad. La angustia, por supuesto, nos asusta y nos duele, pero de ahí vienen las pasiones humanas. Es la cuestión, digamos, es la tinta para poder escribir y poder leer desde ahí de lo que nos preguntamos. Y creo que hay que dejar que aflore. O sea, nos asusta, pero ahí están los monstruos. Pero también está la posibilidad de hacer que esos monstruos sean más llevaderos. También, ¿no? De alguna manera, esto que tú dices. Y parece que eso... Y yo creo que justo, ¿no? En la literatura infantil, bueno, ahorita, bueno, también en juvenil, pero hablando ahorita específicamente de infantil, pues, en el mundo de los niños, es como algo que buscamos muchas veces como autores, al menos varios de nosotros. Entonces, recordar realmente cómo es esta poética del mundo infantil, porque hay un mecanismo de defensa como adulto, esta resistencia a aferrarse a una visión idílica de los niños. Tiene que ver con que, primero, me asusta porque como este niño está jugando, que está masacrando a un medio pueblo, o que está torturando, o que está haciendo un chorro, o qué horror. ¿Sabes decirla? ¿De qué horror? Y segundo, que es lo más importante, este flashback que me puede dar de verme a mí mismo en el momento que estaba torturando una ananita, o un arañado, o un miguero, que pasé por ahí. Esa es una de las cuestiones que yo creo que a veces como adultos, es mantener esta distancia, tiene que ver con eso, porque al fin de cuentas, siguen estas fallas tectónicas, están ahí, estos cataclismos de la infancia, que es precisamente lo que es rico narrar, como narradora, justo es lo que es interesante narrar, porque te estás elaborando tú, como autora también, y también el lector se está elaborando. Es ahí un proceso conjunto. Y es muy rico recordar que sí, que están esas pasiones. Yo en los talleres siempre digo, es que cuando vas a escribir para niños, tienes que recordar que puedes llegar a las dimensiones de Shakespeare, o de la tragedia que llega. Que puede ser más terrible que eres el rey absoluto de tu reino, y te cae de repente un hermano menor que te quita el poder. O la soledad de estar en el recreo, y la traición de tu mejor amigo que se fue a jugar con alguien más. Y puede ser que tengas cinco años, pero ver al otro niño jugando con alguien más, eso es así. También, las pasiones humanas. Y puedes ver a Ricardo III y a todos. A todos. A ti tu andro. De alguna forma es lo que hace Disney, el rey león, que bueno, ya ahora es otra generación, pero el rey león por eso tuvo ese éxito, era Hamlet. Sí. Es que eso es lo que atraviesa a lo humano. Las versiones pueden variar, pero hay cosas que no, que son las preguntas, que nos ponen en condición, de humanos con nuestros dolores más fuertes, que son todas estas tragedias, o todos estos mitos, que de alguna manera están puestos desde siempre. Desde siempre. Exacto. Solo que ahora son versiones, este, remix, o como quieran. O sea, es lo mismo. Es eso. Porque no las podemos contestar. Y vuelvo a decir, afortunadamente, se nos acaba el mundo si las contestamos. Se nos acaba. O sea, no seríamos humanos. Sí, no, ya, no. Esa es una historia de ciencia ficción. Exacto. Las películas también apuntan a eso, que pasaría así. Lo bueno es que pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí. Es como lo vi una vez. Hay una vez, no es en serio. Aunque sí. Aunque sí. Pero no es en serio. Pues justamente esta edad preescolar es donde sale toda esta parte así. Y entonces lo va a golpear, le detiene y le jala el pelo. Y cómo cuando ya empieza la lectura, todo eso se empieza así como a amainar, ¿no? Empieza a acomodarse de otra manera, con esa parte más racional. Sí. Ana. Ah, sí. Bueno, quería decir que los arrullos, esto que se ha perdido un poco, finalmente yo he visto que los niños lo terminan convirtiendo en una especie como de contención después hacia sí mismo, con las faltas de autoconsuelo. O sea, cuando me tocaba ir a prácticas, a hospitales, y que veías a los bebitos muy chiquitos, que estaban siendo arrullados, había veces que, después de que los papás se iban, ellos seguían reproduciendo el sonido, pero como una especie como de, para amar el, bueno, no estoy solo, mis papás ya no están, pero esa función de contención, continúa. Sí. Exacto. Creo que por eso es tan importante a veces el arrullo en los niños, aunque ahora sí, digo, mis amigas ya no lo hacen, no, ni que yo ya no lo hacen, ni que yo. Bueno, le sirve a tu hijo, cállate, déjame hacerlo. Porque lo veo como absurdo, mis amigas me dicen, es que, bueno, yo tengo 35 años, mis amigas me dicen, es que es absurdo que yo esté con el niño, no, 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 pero le sirve a tu hijo, porque te sientas una ñaña. Y si no me hablas, sí yo lo hago. Pero, pero se ha perdido, en mi generación eso ya no es eso. Pero fíjate, esto que tú dices, Ana, hay ahora una app que escanea el llanto del niño, del bebé, del bebé, y te dice qué es lo que necesita. Si es llanto por hambre, por dolor, es terrible. Es que no pueden creerlo. Sí, que escanean. Es decir, hasta la función del otro, en este caso la madre, puede ser sustituida por una app y que pagas con tu tarjeta de crédito. Y ya. Así como en un, si es decir, compras una app y te resuelve esta cuestión, pero quién puede sustituirlo, qué puede sustituir, ese vínculo. es increíble, es increíble, de verdad, que existe esa, que exista eso, porque justamente ese vínculo que tú dices, que aunque uno parezca ñoña, es realmente la posibilidad de traducir eso en palabras. Y ese es el mundo del lenguaje, porque desde ahí empieza la posibilidad de la palabra, que un aparato nunca va a poder sustituir y reemplazar. Nunca. Pero en el cadáver también en el tenimiento madre-hijo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el poder conocerse, el frustrarse de que más con esto fue lo otro. Y que la madre pueda jugar, ¿por qué llora esto? No, ahí está. Y que se desespere, y que no sepa qué hacer, y que le hable el médico, que le hable la misión, que le hable la... No, eso es. Que tenga música. Claro. Se piensa que sí tiene que hacer, pero sí, digo, cuando más no hay ansiosas, pues sí es una maravilla, pero después se pierde el contacto. Y lo que tú decías, ay, perdón, pero lo que tú decías se me hace terrible, ¿no? Porque al fin de cuentas es una defensa, ¿no? De estos niños que decías en la práctica del hospital, que luego pueden replicar ese arrullo cuando están solos. Imagínate, ¿no? Es, y paradójicamente se me hace que el no hacerlo es dejarlos desprotegidos. Porque no les estás dando esta posibilidad, ¿no? De justo, ¿no? De apropiarte del arrullo y de lo que va a hacer después el lenguaje y... Y para otro tema después, justamente, si quitamos eso, por eso hay tantos autismos. Sí. Tiene que ver con el vínculo. Tiene que ver con el vínculo. Porque una parada nunca va a por su tira madre. Habla de los autismos. sí, sí. También de nuestra fe. Pero de los autismos, es decir, esto que rota el vínculo con el otro. Sí. ¿No? Que es fuertísimo. Que es una cosa muy, muy, muy dolorosa. Muchas gracias. Pero bien, ¿no? Porque también se te va a borrar la palabra, ¿no? Sí. pues es que de ahí empieza, o sea, hay una comunicación como muy rítmica y muy básica, ¿sí, no? Sí. Y bueno, pasando a otro orden de ideas, este, ahora veo que está muy de moda esto de las antiprincesas para las niñas. Que es una, según lo que sea hasta ahora, es como una serie de biografías de mujeres importantes a lo largo de la historia que se hacen cuento para las niñas. O sea, no sé, Frida Kahlo, Dolores de Río, Tinamador, o sea, sí, como, para que las niñas puedan salir precisamente de este estereotipo de la princesa que salió, este, salvada por el príncipe, que también tiene su utilidad en algunos momentos, para que las niñas tengan un poder como, bueno, de empoderamiento que tiene sus bemoles, pero que las niñas puedan tener un tipo de rol más activo. No sé si lo conocen o qué opción tienen, pues mira, yo mi opinión es que, que al fin y al final es de lo que hemos venido las mujeres y muchos grupos de siglos, el peligro no es que me digas que existe la cenicienta, ¿no? El peligro es cuando te dicen que lo único que puede ser es la cenicienta. Entonces, yo creo que sí ha habido como un esfuerzo de decir, ¿no? relatos distintos de mujeres distintas, pero creo que se puede caer en el riesgo de volverte igual de rígido que aquel que te está diciendo que solo puedes ser cenicienta, ¿no? O sea, yo cuando me dicen así como, bueno, y con los niños, es que, pues es que sí les gusta la de Disney, pues no importa, no importa que se disfrace de princesa, el chiste es que se apropie de esa princesa y sea el pretexto para empezar a crear ella su propia versión, ¿no? No sé si me explico, yo creo que lo que es importante es eso. El problema es que sí creo que hay muchas niñas que les dicen, ah, ya eres tu princesa, ya. Y no, no se le... Que solo pueden ser princesas. Exactamente, ¿no? Y no se tienen a veces acceso a otro, o a otro modo de ser princesas, porque hay unas princesas que son todas unas señoras y son maravillosas, ¿no? Hay toda esta literatura medieval de las doncellas guerreras, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que puede ser como muy complejo. Creo que el problema es caer una vez más en la lectura de todo o nada. O te gusta Tina Modotti y estás de este lado, o estás del lado de la princesa. No hay una posible... Sí, no puede, eso es el peligro. Quizá, claro, yo estoy de acuerdo, o sea, quizá el punto ahora es que estamos muy preocupados, ¿no? en el mundo, por estas cuestiones de género, ¿no? Y de pronto estos prefijos de anti, del César. Hay muchos prefijos ahora que se utilizan, otra vez pensando en esta violencia lingüística, todo lo que es trans, también, ¿no? Es decir, hay que pensarlo siempre como referencias, pero no como conceptos inamovibles, hay que ser críticos. Es muy importante esto que está pasando porque, claro, cuando se vuelven totales o referencias ideales, únicas, es cuando tenemos un problema, pero que no es problema de la literatura, es problema del vínculo social que se refleja en la literatura. Me parece que cuando una niña se coloca, un niño se coloca en el lugar de héroe y es inamovible, no es por culpa de la literatura. Si es culpa de la literatura, el niño está salvado, me parece que tiene que ver con las relaciones familiares, ¿no? Es decir, a mí me parece que estas, hay que deconstruir también estos prefijos, ¿no? Y que se vuelvan con movimiento, que sean dinámicos, ¿no? Cenicienta es tan importante como su contraparte es tan importante, pero no es importante los opuestos, sino todos los matices que pueden haber en el medio que son infinitos es lo que cada quien inventa con eso, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser en estas nuevas modalidades? Las respuestas son múltiples y la literatura nos permite esa multiplicidad, no otra respuesta como verdadera, que sería lo mismo, sino la posibilidad de reflexionar y nuestra tarea como adulto es precisamente no adulterar esto, sino en realidad permitir que esto fluya como una forma crítica de pensar, ¿no? Que los niños jueguen en esa referencia, si lo jugamos nosotros como adultos todo el día, ¿no? Es como eso, ¿no? No caer en estas estructuras inamoribles. ¿Tienes qué? Ahora no es princesa, ahora tienes qué, pero entonces ahí llega este momento que uno dice, ok, estamos en esta cuestión de que a mí me está siguiendo me está siguiendo ¿qué tal? No lo puedo decir ni siquiera, me causa tanto ruido, me sigue diciendo cómo es que debo de ser, ¿no? Entonces ahí sigue habiendo una imposición, no sigue habiendo esta posibilidad de tener dos relatos, que puedo leer la historia de Tina Rodotti que es muy interesante y por otro lado leer a las oncillas guerreras y por otro lado leer a la cenicienta que es súper linda. Sí, exacto, ¿no? Y tampoco se trata de... Entonces, si, abriles a las mías como un cabánico de opción. O sea, yo me veía así, pero dije, igual y... Sí, no, yo creo que la... Volviendo a esto de las imágenes, la mejor forma que te puedo decir que tenga ido el sentimiento es de la hija de una amiga que viste su Iron Man de vestido rosa. Es como los niños. Y puede Iron Man tener su Iron Man así rojito y dorado con vestido rosa. Los niños agarran y se ponen lo que decía el Lora y entran por donde quieren y hacen lo que quieren y si le van a... Y les puedes poner Tina Rodotti pero si no está el deseo y el interés es lo mismo, ¿no? Y pueden ver que sí, la van a leer a su manera y les va a gustar, ¿no? O Frida Kahlo. El problema también a veces con esos libros es que se presenta una edición estereotipada, ¿no? En la cual es pobrecita Frida, el genio incomprendido, ¿no? Digo, no sé, estoy caricaturizando, ¿no? No sé, no sé, la verdad se me explica. No sé, la verdad se me explica. Estaba cariéndome políticamente con el... No sé, no sé, no sé. No, me acuerdo de que tampoco cooperaba mucho. No, no. Vale. Entonces, ¿qué es eso? Somos seres humanos y somos complejos, ¿no? Y la literatura, la que es rica, es justo esta que nos presenta a estos personajes que son grises, ¿no? Que no es que son modelos a seguir o el deber ser, Hay una autora que yo digo que es la autora del terror de la literatura infantil, que es la contesa de Segur, que tiene un libro que se llama Las desventuras de Sofía. No lo conozco. No es... Y las niñas no dejan también. Pero la pobre Sofía es una niña normal que tiene curiosidad por el mundo. Entonces, hay una escena en la cual en esa época las muñecas eran de cera, el costro. Dicen, mi muñeca está fría, la voy a poner el sol para que se casse. Ay, no. Por supuesto, Sofía lo guiaja y se castiga, ¿no? Y tiene que ser como las niñas que son. Pero muchas veces en la literatura, aunque no sea en esos modelos, seguimos cayendo, ¿no? En esta idea de... Que yo le digo la invasión de los protagonistas zombies, ¿no? Que son estos personajes bidimensionales que siguen dando ahí todo un discurso y todo un aleccionamiento, ¿no? De un lado hacia otro. Y le quitan todo el interés. Ya me clave mucho por ahí. Muy bien, oigan. Oigan, les voy a leer los comentarios que tenemos aquí de la gente que nos está viendo. Si hablamos a Sofía Gallardo y a Ana Laura Morales, a Maricruz Torres, dice que está un tema muy interesante. Carlos Rivera nos comparte un artículo acerca de la autoexplotación o la introyección del sometimiento. Pregunta a Maru Martínez. Aquí está, aquí está la liga, aquí la puso, ¿sí? Está Maru Martínez que dice aquí en México es un país en donde casi no se lee el porcentaje de lectores es muy bajo. ¿Cuáles son para ustedes las razones o razones? A ver, Marta, ¿tú? Pues de hecho, yo creo que actualmente que ha sido todo un tema de debate, creo que sí se está leyendo un poco más los niños. Los adolescentes están leyendo pero no siempre están leyendo lo que quisiéramos que nosotros leyeran, ¿no? Que nosotros quisiéramos que ellos leyeran. ¿No? Están leyendo, por ejemplo, mucho novela gráfica que puede ser muy buena también, pero que no consideramos literatura, ¿no? Que ahí entra todo un debate de sí, ¿no? Yo creo que también empieza por el, no se lee tampoco porque estamos en esta visión del deber ser. La lectura la vemos que es como algo que está vinculado a la escuela, a la tarea, a lo que tienes que hacer porque te va a ayudar a ser una mejor persona y nos estamos justos, lo que hemos olvidado, ¿no? De que, ¿cómo puedo transmitir el gusto por la lectura si a mí no me gusta la lectura? No, hay gusto por la lectura si no hay. En una parte va por ahí, o sea, tiene que ver con una responsabilidad del adulto, pero también es cierto que hay muchos factores económicos, sociales en nuestro país que han puesto la lectura desafortunadamente en un lugar ni siquiera segundo. Entonces, digamos, en la mayoría de nuestro país estamos preocupados, digamos, por comer, por trabajar de una forma y entonces, claro, no hay posibilidad de incluir la lectura, ¿no? Y también cuando nos obligan a leer 20 minutos, ¿no? el sistema, los modelos, los nuevos modelos, etcétera, te ponen una obligación ¿qué podemos hacer con gusto cuando es obligatorio? Me parece que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, sociales, éticas, éticas primordialmente que engloban a todas. Entonces, claro, habría que reformular muchas cosas, que replantear cuestiones educativas, las cuestiones normativas, ¿no? Y creo que recibe, por sí, por económicas, pobreza, ¿no? Yo de repente he tenido la suerte de trabajar con muchos promotores de lectura que es gente que agarra con su dinero y sus libros y abre salas de lectura, ¿no? Y muchas veces en contra de las autoridades que a veces les hace mucho la guerra y por ejemplo hay casos en los cuales en los pueblos hay bibliotecas que están cerradas y nunca se llaman o vacías o vacías, ¿no? Y los libros echándose a perder o ya se fueron o inundadas y no se abren esos espacios, ¿no? Entonces mucha gente está haciendo una gran labor pero que ha sido pues arriba, británica, de llegar a comunidades en las, como tú dices, ¿no? Desde, por cuestiones económicas, por la situación en la que se encuentran, pues la lectura pasa a segundo término en la cual incluso hay veces de que hay situaciones en algunos lugares en los cuales ni siquiera los niños tienen un diálogo con los padres. Pero eso también pasa en las clases en el gris. Muchísimas. Sí, eso no. Sí, es que es. Siempre. O sea, yo quisiera, de verdad, digo, o sea, no, que a veces que eso lo vemos en todos lados, ¿no? Porque también podemos ver a un maestro rural haciendo cosas maravillosas con los niños con un papel, un lápiz o con la tierra y un palito, ¿no? Sí, y en las escuelas donde tienen todas las posibilidades no hacen también. O sea, a veces sí, es una problemática que nos atañe a todos, ¿no? Y que de alguna manera otra vez hay que pensar en eso, ¿no? Parece que el punto está ahí. Sí, es una cuestión social. Dice, dice Step Ray, dice Liora, hay que perder el tiempo para jugar. Qué difícil en esta cultura en donde el sistema capitalista obliga a las imágenes paternas quieren llenar el vacío de su ausencia. Llenan los tiempos de los niños al igual que el de los adultos en donde no se permite no producir no producir no tiempo libre. el tiempo es libre o es claro. Y después tiene otro comentario que dice los niños hoy no saben jugar, leer, imaginar y ahora algo que antes era natural hoy hay que enseñarles ya que juegan a través de una bata en el iPad, etcétera. Sí, no, pero no juegan ellos. Yo creo que algo justo, ¿no? Volvemos a esto va vinculado con esta cuestión de la promoción de la lectura. También está la cuestión que tiene que ver con todas las reformas laborales que han habido. ¿Cómo va a ser posible si los papás tienen que trabajar jornadas de más ocho horas? Porque aunque diga el contrato que son ocho horas, la realidad es que a veces están trabajando jornadas de diez horas o más. Y los que tienen que trasladarse de un lado a otro que no llegan cansados y no llegan cansados. Que los papás salgan a tener por el disco y los papás no pueden ni estar. ¿No? Es decir, porque tienen que trabajar. Esto que tú dices. Y la carga de culpa. Ah, es que es mal padre, ¿no? Son malos padres. ¿Cierto? Que también es una reflexión de decir, ¿qué nos está pasando laboralmente? Que necesitamos, ahora sí que ya salimos un poco del tema, pero como sucede en otros países que se está planteando esta posibilidad de que sean horas efectivas de trabajo, ¿no? O por proyecto. No puede ser que la otra vez ya le siga una cuenta que me gusta mucho que es Pictoline. Se las recomiendo que son ilustradores, están muy bien documentadas y pasan noticias al gráfico, ¿no? Pero es muy interesante porque hablaban de cómo México, por ejemplo, es de los países a los cuales les dan menos vacaciones. Son seis vacaciones. Sí, seis vacaciones. Ahora mismo es el más bajo de América Latina. O sea, y después dicen que son más flojos. Pero luego están tres semanas sin hacer nada en la escuela. Ah, también los niños. Hablan de los niños, ¿no? Es decir, las últimas tres semanas o dos semanas no hacen nada. Pero son para los doscientos días. Sí, sí. Y luego es muy impresionante, ¿no? Porque cuando uno va a las escuelas en varias partes de la República también ves que están rebasados. Que realmente hay escuelas en las cuales ya dejaste una biblioteca, no tienen bancas. O bueno, las tienen, pero... es que no hay recursos, ¿no? Hay comunidades en las cuales ya deja tú los libros, ¿no? Ni siquiera cine u otras expresiones artísticas. No existen. Y para los niños llegar a la escuela, no es que digas hasta aquí. Sí, además, no es que sigan por dos horas o más. Y que llegan y sin comer. Con la nutrición y demás. Es que es, al fin de cuentas, es como un termómetro, ¿no? Esto de lo que estamos hablando está reflejando también cómo están viviendo los niños y los adultos todos, ¿no? Muy bien. Dice Miriam Hudson, promover la lectura y responsabilidad de todos, al menos todos aquellos que estamos conscientes de su importancia y que pocos realmente ejercen un papel activo ante esta responsabilidad. aquí habría que decir también que el papel de enseñar a leer se le confiere a la escuela. Los papás se lo juegan, se lo endilgan, así. Eso lo ves en la escuela. Vete a leer a la escuela, aquí ayúdame a no sé qué, o vete a vender, porque tienes que vender esas empanadas y hasta que las vendas no regresa. Eso de leer qué, ¿no? Entonces, sí, desde ahí, desde ahí la cosa no no va muy bien, ¿no? No, no, nada más iba a decir eso, de que a mí me ha pasado y lo he visto, de que hay niños que de repente piden libros y dicen, no, hablando justo de esta cuestión a veces de que no es solo económico, a veces de las clases altas, ay, no, pide algo más, ¿no? O también pasa, se me fue un poco la idea que... Venga, que venga. Y regrese, regreso, regreso. No, sigue. Sigue. Se me acabó la cafeína de la... Está muy bien. No, bueno, aquí la cosa es que cada quien pueda asumir la responsabilidad en la medida de lo posible, pero muchas veces no estamos dispuestos a asumirla, ¿no? Como padres, como familiares, desde ahí la cosa no va bien. Y como adultos, sí, sí, sí. Empezando porque nosotros no tenemos acceso a la lectura. Empezando por ahí porque hay que bloquear. O sea, ya ni el periódico, vaya. Ya no el periódico, ya de perdida, ¿no? Pero ya, ya no el periódico. O sea, sí está, pero ya, pues está en internet y nada más lees la nota que te interesa y ya no es que veías los cómics. Pues por ahí empezamos mucho a leer, creo, en los cómics del periódico, ¿no? Algo, ¿no? Que veas, si ves que todo el mundo se pone a leer, yo también me voy a poner a leer, debe ser muy bueno, ¿no? Entonces, no es así, le ponte a leer tal cosa a tus 20 minutos, sino que sí, si están leyendo ellos de mi familia, algo bueno debe haber o se pueden aplicar de ellos, yo voy a intentarlo, ¿no? Y esa familia, pues generalmente le va a acercar también los libros adecuados o a lo mejor no tanto, pero pues hay tantos libros para que este, pero también pueda acceder a ese mundo, ¿no? Muy bien, déjeme ver, además, sí, venga, 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 ya me llego, no, era nada más eso, de volviendo a lo que decías, de que se bendiga la escuela, es justo eso, ¿no? seguimos como en esta idea de cómo la lectura es más una cuestión curricular, académica, y no la vemos como fuego, ¿no? Y placer. Y yo era eso, tal vez mi señor no decidió que ya no. no, 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 es que si a veces falta una, me pasa igual, entonces, bueno, saludos a Carla Sábato y a Fernanda Ruiz y ya, esos son los que mandaban un saludo aquí en la transmisión. algo así para rematar a nuestras panelistas, venga. Yo lo que quisiera como recalcar, que lo dije en un principio, es que la infancia es una posición, no es una edad, y me parece que la infancia es la que nos empuja a la posibilidad de jugar con el lenguaje. Entonces, creo que hay que permitirnos eso para acercarnos a la literatura, el ser niños. Quizá se escucha muy romántico, pero no va, no va por ahí. Es la posibilidad de dejarnos llevar por el simple, por la simple posibilidad lúdica de lo que el lenguaje nos invita, ¿no? Y creo que lo demás viene solito, ¿no? Porque eso nos lleva, ¿no? a un mundo, a la posibilidad de ser críticos con el mundo. No a un mundo bonito, porque el mundo no es bonito, ¿no? Tiene cosas bonitas, tiene cosas terribles, pero a la posibilidad de ser críticos. Me parece que este vínculo con el lenguaje, con el arte, con los silencios, con los espacios, también con la voz, con el ruido, con el ritmo, con la música, con todo esto que nos permite el lenguaje es lo que nos permite la crítica. Y ser autocríticos, y al ser autocríticos es porque podemos reflexionar el mundo. Me parece que puede. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, yo también, un poquito como lo que hablaba al principio, de que sí se me hace muy importante recalcar, ¿no? De que la literatura infantil y juvenil no es un arte menor. Es literatura. Las categorías, ¿no? Son puntos de referencia, pero nada más. Y la realidad es que la literatura infantil y juvenil no es un bloque sólido. Hay varias zonas que no están definidas, hay giros y grietas por las cuales podemos seguir explorando muchas cosas, ¿no? Y creo eso, ¿no? De que es muy importante, porque yo sí creo, ¿no? Aunque me dedico más a escribir, creo que especialmente, ya me podrán decir si estoy diciendo una cosa terrible, pero también yo creo que en la clínica trabajas con la poética. Y yo creo que ya, y somos, de alguna forma somos narradores y construimos relatos. Y yo creo que desde donde uno está, yo hablando desde la parte de la literatura infantil y juvenil como narradora, creo que sí es importante encontrar una poética de la infancia que vaya más allá de estos estereotipos. Una ética de nuestra. Y poética. Pero también. Y una ética de nuestra. ¡Y una poética! Sí, ética. ¿Se me parece? No, que justo, ¿no? Y que nos permita, yo creo que es algo que recalco ahora muchísimo, que hace falta, seguirnos abriendo la posibilidad de que existan varios relatos. Y hablo de esto porque creo que estamos en una época actualmente que estamos en una situación de riesgo. Lo estamos viendo de muchos ámbitos que tienen que ver relacionados con el poder, ya sea el laboral, ya sea, ¿no?, a nivel de gobierno de los países y todo esto, que sí estamos recayendo en un autoritarismo. El autoritarismo se rige por la lógica del todo y del nada y por esta idea de establecernos siempre un relato único en el cual no puede haber versiones alternas. Y por eso es importante la lectura. Sería con lo que cerraría, ¿no? Como... Coincidimos. Sí, dice Neil Gaiman, que es uno de mis autores favoritos de literatura. Él dice justo eso, ¿no? De, no sé, para así, a fines prácticos, cuando me preguntan así, igual que también le han hecho la pregunta así de competencias, ¿para qué sirve la lectura? No sé. Pero lo único que sirve es porque me permite viajar y experimentar mundos y formas de ser que no puedo hacerlo en esta realidad. No, entonces, es el serio lo que no. No es serio lo que yo diría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes que vinieron. Y también para cerrar, también quisiera yo que nos platicaran pues de sus libros, de los libros que tienen. Pues sí, a ver cuál es el más reciente, dónde los podemos conseguir. Díganos a verlo. Hacer el anuncio. Bueno, esta semana creo que lo vieron en Facebook. Hice la presentación de este texto que se llama Infancias entre aspectos y trastornos que escribí con una colega mía argentina, psicoanalista, Gisela Untoldlitch. Y es una reflexión crítica y una denuncia con relación al tipo de infancias que estamos viviendo hoy a partir del sistema neoliberal capitalista y cómo eso nos empuja a pensar los trastornos de la época. Cómo el mismo sistema va haciendo diagnósticos, nos va, que es un poco lo que decía al principio, nos va empujando a clasificaciones radicales y un poco la apuesta del libro es a tratar de romper, reflexionar, pensar y desdiagnosticar, pero a partir de un pensamiento ético y político, ¿no? O sea, pero con un pensamiento psicoanalítico, no es una lectura psicoanalítica y salió apenas el marco, o sea, es este... Calentito. Calentito, calentito. ¿No? Y bueno, a colación del tema de hoy, bueno, es el libro de los niños y la literatura infantil, pero es un libro, no es un libro nuevo, pero siempre es nuevo, que son una, digamos, una recopilación de ensayos que escribí con relación a la escritura, el psicoanálisis y la infancia en este cruce, que es un poco, lo que hablamos hoy es la síntesis de lo que yo trabajo, de lo que me interesa trabajar desde el psicoanálisis, porque además pienso que la escritura y el texto es lo que hacemos en clínica justamente, o sea, la clínica tiene que ver con una apuesta a la escritura, a una reescritura de la historia, ¿no? El propio analizante y el niño también lo pone en juego, con su juego, ¿no? En el análisis y esto es, digamos, el libro es una reflexión sobre la infancia y la escritura. Muy bien. Está muy bien. ¿Y dónde se consigue? Pues el de infancias, espectros y trastornos, espero que esté pronto en librerías, yo creo que muy pronto, pero si no, escribanme en inbox, yo se los hago llegar, ya veo cómo le hago, pero ya estará pronto en librerías, pero igual yo ya los tengo y se los puedo proporcionar. Yo, el de los niños y la literatura infantil como bordes de lo infantil, que es letra viva, yo los tengo, porque muchos, los he visto en fondo de cultura y tal, pero a veces tienen distribución, a veces no, depende, pero yo los tengo también. Entonces, directamente los podemos ir a ese poco a otro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted? Bueno, no los traje. Ahí va. Bueno, he escrito ahí varios libros, pero bueno, bueno, pero es que, esa es la parte que siempre me da la risa, perdón. He escrito, bueno, tengo varias novelas, una es Buenas Noches Laica, con el fondo de cultura económica, que es de la colección A la orilla del viento, un libro de poesía que es el de Lunática, que salió por la misma época, hablando justo de cómo ser niña y buscar una manera distinta sin encontrar, sin tenerse que poner uno en extremos, es este de Lunática, que es una chica loba, ¿no? Es como el juego del aullido, también un poco, que es también del fondo de cultura económica, el poemario. Otro de los libros, bueno, vaya, estoy a punto de sacar un libro. Ah, qué padre. Está a punto de irse a la imprenta, así que las vamos a presentar en la filig, pero es juvenil y se llama Ofeo. Ah, qué bueno. Fue muy padre porque fue explorar otra vez, volver al mito y encontrarme ahí con cosas muy ricas, ¿no? Qué bien. Otro es el de La Sirena Sueña en Contrilobites de Ediciones SM y Frecuencia Júpiter, también. Nada más. Es es juvenil. Frecuencia Júpiter es juvenil. Marta de Elefante. Y la... Ay. Soy para la madre, pero no, me parece los hombres de todos mis hijos. Y bueno, fue Mario de Pequeño Elefante Transneptuniano porque... Transneptuniano. Es que una de las partes que tengo es que digo que soy radioastrónoma imaginaria porque me encanta toda la parte de la astronomía y de la ciencia y de los pasos comunicantes con el arte. Entonces, es un poemario que habla de mi asombro sobre el universo. Y bueno, tengo otro que es para más chiquitos que es Las Sardinas Vuelan de Noche con Ediciones Castillo y otro que es mi pequeño homenaje a los cuentos rusos que siempre me han encantado y Baba Yaga es así uno de los personajes que me impactan a esta boca que ven un mortero se me hace maravilloso. Y el libro se llama Las casas vienen de un huevo. De un huevo. Desde un huevo. Claro, no fue un libro que escribí cuando estábamos empezando la remodelación de donde vivimos entonces. A mí cuando también te elaboraron un poquito el carácter. Están en el Fondo de Cultura Económica también en el Sótano y en Gandhi. Ah, también en el Najat. Allá no. Muy bien. No, 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 no. Sí, qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto. Sí, sí, sí. Sí, salió bien bonito. Sí. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Marta. Bravo, bravo. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro público. Sí, muchas gracias. Gracias al público que nos vio y, bueno, esperemos que nos sigan en nuestras próximas actividades. Por ahora es todo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy honrado. Muy honrado. Muy honrado que viniera. Muchas gracias. Gracias.